Buenas tardes, disculpen si me pongo nervioso, no me gusta platicar con usted tanta gente, pero recuerdo que fue ayer, nos mandaron a todos los padres que tenemos estudiantes en Colíngalo, que dieron una encuesta, donde preguntaron si queríamos que tuviéramos una hard school, era decir sí o no, y un breve comentario o tu breve explicación, por qué sí y por qué no. Yo me metí, el link que me llegó a mí lo puse en español, yo solamente podía revisar mensajes de papás que estaban a prueba, que sí o que no, y podía hacer, ven, como darle como estrellitas a los comentarios de los otros papás. Había comentarios que decían sí, sí estoy de acuerdo, pues usted tiene razón. Había comentarios en la página de español donde yo me metí que decían no, no estoy de acuerdo porque no es el tiempo, no estoy de acuerdo porque los fondos nos van a perjudicar, no es suficiente dinero. No, no estoy de acuerdo porque creo que todavía los estudiantes tienen una buena educación en Colíngalo.